Música Amigos, pues seguimos en la entrevista con Inés Ains porque hace rato, nada más por comenzar la conferencia, nos interrumpieron Que poca consideración, ¿verdad? Eso de que sean puntuales no nos cae nada bien Eso no está, no es cierto, no es cierto, nada más es puro cotorreo Pero estamos con Inés Ains y ella ahora está trabajando también para Top Rank, platícanos un poquito ya más en detalle qué es lo que haces para Top Rank Fíjate que estoy encantada con la oportunidad que me ha brindado Top Rank porque me invitó a participar en la cobertura de las peleas estelares que van a tener a lo largo del año Empezamos con la de Margarito Pacquiao, ahora estamos en esta y bueno... Ouch, Margarito Pacquiao Pues sí, pero ya pasó Ya pasó, sí, yo le iba a Margarito, pues soy mexicana, ni modo que no, pero sabíamos de Pacquiao, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora estamos incursionando en una manera de un estilo diferente de periodismo en el boxeo Y eso es lo que apuesta Top Rank, Top Rank siempre está como a la vanguardia de todo lo que la gente quiere ver Y quiere ofrecerle a la gente pues cosas distintas, entonces estamos haciendo reportajes, entrevistas, comentarios, conducciones Conducimos también lo que viene siendo el pay-per-view de HBO Entonces, como que estamos entrando a ver qué tal lo toma la gente, ¿no? Hasta ahora la respuesta ha sido extraordinaria y creo que un poquito de frescura y del punto de vista femenino Es bien recibido, estamos muy muy contentos, ¿eh? ¿Y cómo fue que llegaste tú a Top Rank? ¿Cómo te llamaron? ¿O tú les mandaste tu tape? Te dijeron, te vimos con los Jets, ven acá Sí, justo, fíjate que Todd Boff, el presidente de Top Rank, estaba siempre ya con la idea de incursionar con una mujer Pero estaba cierto de que tenía que ser una mujer latina Porque los boxeadores en su mayoría hablan español, inglés Entonces, que pudieras tener la doble versatilidad y que además, bueno, pues te pudieras tener credibilidad frente a la gente Entonces, dice que cuando me vio, le hizo así como el click perfecto de Es que es la mujer, es la latina, está en el medio Y además, después de la bocanada, digamos, que pasó con los Jets Pues estaba en un momento espectacular para poderlo hacer Así es que afirmamos mi participación Yo estoy encantada, estoy aprendiendo mucho más del box Y además, bueno, pues pudiendo aportar mi experiencia y mi propio estilo, ¿no? Que me han dejado hacerlo a la perfección Y por supuesto, la belleza no se puede descontar Digo, hablas por supuesto de las calificaciones que tienes Como reportera, como presentadora, como periodista Pero, caray, lo que se ve no se juzga Y la verdad que es una mujer muy bella No, bueno, muchas gracias Eso, como lo dices tú, a mí no me toca decirlo Pero yo muy contenta de hacer lo mejor que pueda Pues para que la gente se entretenga, se divierta Y además encuentre a través de la página de Top Rank Una alternativa de poder vivir este mundo apasionante del box, ¿no? Oye, pues ya viene la Navidad ¿Qué haces tú para Navidad? ¿Cómo celebras la Navidad? ¿En familia? ¿Con quién? ¿Qué tipo de cosas? Yo soy queretana Entonces me toca irme a Querétaro con toda la familia Ahí hacemos intercambios de regalos Entre hermanos, entre primos Nos divertimos muchísimo Viene Santa Entonces es todo un show para los niños Y para Año Nuevo me voy a Punta del Este En Uruguay Y de ahí vuelo a Buenos Aires Porque empiezo una participación con Bueno, voy a cubrir el Rally Dakar De Argentina y Chile Igual también de Estados Unidos Me contrató una productora Que lleva la señal internacional Y entonces muy bien Porque estamos ya haciendo cosas importantes De, ahora sí que de A nivel internacional A nivel internacional Y de lo más alto del deporte, ¿no? Oye, pues tienes mucha chamba Sí, empiezo muy bien el año Estoy muy contenta Muy motivada Y aprovechando estas oportunidades Ahora sí que como los boxeadores, ¿no? Que de pronto hay algún episodio Donde no te lo esperabas y llegas Bueno, pues ok Me pasó, llego Pero pues tengo los conocimientos Para poder aprovechar este momento, ¿no? Pues mándales un saludo Un abrazo Y por supuesto un beso A toda la gente que te va a estar Escuchando, viendo en Facebook Porque estamos en Facebook Estamos en pulsodeportivoplus.com Estamos en YouTube Y por supuesto estamos en la radio 1020M Univisión Radio Mándales un abrazo De Navidad La verdad que es muy bonito Siempre esa fecha Por supuesto que les mando Un abrazo y un beso Y sobre todo les deseo Que pasen una Navidad Con sus seres queridos Que se dejen apapachar Que disfruten el momento Que se olviden un poco Del estrés De la violencia De todo lo que aqueja este mundo Y piensen más bien Que estamos aquí Para hacer un mundo mejor Para que nuestros hijos disfruten Para que nuestros hijos Sean hombres de bien Y que el año que entro Este lleno de salud De amor De bendiciones De trabajo Y de muchas cosas buenas Les mando un beso Y espero que me sigan en Twitter Mi cuenta es Arroba Inés Ains G Disculpen el comercial Pero ya que tantos me ven Ya que tantos me ven Pues los invito a que me sigan Y por lo pronto amigos Pues la verdad Yo a nombre de todos ustedes Le voy a robar un beso a Inés Ah si Gracias Con mucho gusto Gracias Gracias a ti Ahí está amigos Pulso Deportivo llega a ustedes Once de la noche Los lunes y los viernes Además de los sábados De siete a nueve No se olviden de sintonizarnos Porque la verdad Tenemos belleza Tenemos todo Ella es un plus Pero un plus plus grandote De Pulso Deportivo Plus Gracias Gracias a ustedes Gracias Gracias